creer en sus profetas domingo 21 de agosto 2022 jueces 9 abimelec se hace rey en siquem abimelec hijo de jerobal fue a siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa paterna de su madre diciendo hablen por favor a oídos de todos los señores de siquem qué es mejor para ustedes que todos los 70 hijos de jerobal los gobiernen o que un solo hombre los gobierne acuérdense de que yo soy hueso suyo y carne suya los hermanos de su madre dijeron todas estas cosas a favor de él a oídos de todos los señores de siquem y el corazón de ellos inclinó a favor de abimelec porque decían es nuestro hermano le dieron 800 gramos de plata del templo de baal berit con las cuales abimelec contrató a sueldo a hombres ociosos y temerarios que lo siguieron él fue a la casa de su padre en ofra y mató a sus hermanos los hijos de jerobal 70 hombres sobre una misma piedra pero quedó jotam el hijo menor de jerobal porque se escondió entonces se unieron todos los señores de siquem con todos los de bet milo y fueron y proclamaron a abimelec como rey junto a la encina que está al lado de la piedra ritual en siquem oráculo de jotam contra abimelec cuando se lo dijeron a jotam él fue y se puso en la cumbre del monte jerisín y alzando su voz gritó diciéndoles escúchenme oh señores de siquem y que dios los escucha a ustedes los árboles iban a elegir un rey sobre ellos y dijeron al olivo reina sobre nosotros pero el olivo les respondió he de renunciar a mi aceite con el cual son honrados dios y los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles luego dijeron los árboles a la higuera ven tú y reina sobre nosotros pero la higuera les respondió he de renunciar a mi dulzura y a mi fruto para ir a mecerme por encima de los árboles luego dijeron los árboles a la vid ven tú y reina sobre nosotros pero la vid les respondió he de renunciar a mi vino nuevo que alegra a dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles entonces todos los árboles dijeron a la zarza ven tú y reina sobre nosotros pero la zarza respondió a los árboles si en verdad me ungen como rey sobre ustedes vengan y refúgiense a mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore los cedros del líbano ahora pues si han procedido con buena fe y con integridad al proclamar como rey abimelec si han actuado bien con jerobal y con su casa si lo han recompensado conforme a la obra de sus manos pues mi padre luchó por ustedes arriesgando su vida para librarlos de mano de madian pero ustedes se han levantado hoy contra la casa de mi padre han matado a sus hijos a 70 hombres sobre una misma piedra y han puesto por rey sobre los señores de siquem abimelec el hijo de su criada porque él es su hermano si pues de buena fe y con integridad han procedido hoy con jerobal y con su casa entonces gocen de abimelec y que él también goce de ustedes y si no que salga fuego de abimelec y consuma los señores de siquem y abet milo y que salga fuego de los señores de siquem y de bet milo y consuma abimelec jotam huyó se fugó y se fue a abeer donde vivió por causa de su hermano abimelec siquem se levanta contra abimelec después que abimelec había gobernado israel tres años dios envió un mal espíritu entre abimelec y los señores de siquem y los señores de siquem traicionaron a abimelec de modo que el crimen cometido contra los 70 hijos de jerobal es decir su sangre recayera sobre su hermano abimelec que los mató y sobre los señores de siquem que fortalecieron sus manos para que él matara a sus hermanos los señores de siquem pusieron contra él en las cumbres de los montes hombres al acecho los cuales despojaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino y le fue dado informe de ello a abimelec también gaal hijo de ebet fue con sus hermanos y se pasaron a siquem y los señores de siquem pusieron su confianza en él y salieron al campo vendimieron sus viñas pisaron la uva e hicieron una fiesta luego entraron en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a abimelec gaal hijo de ebet dijo quién es abimelec y qué es siquem para que nosotros le sirvamos no deberían el hijo de jerobal y sebul su oficial servir a los hombres de amor padre de siquem porque pues hemos de servirle nosotros a él quien pusiera este pueblo bajo mi mano yo echaría abimelec le diría abimelec aumenta tu ejército y sal cuando sebul alcalde de la ciudad oyó las palabras de gaal hijo de ebet se encendió en ira y envió astutamente mensajeros abimelec para decirle he aquí que gaal hijo de ebet y sus hermanos han venido a siquem y están sublevando la ciudad contra ti por tanto vete de noche tú y la gente que está contigo y pon emboscadas en el campo por la mañana al salir el sol levántate y ataca la ciudad y aquí que cuando él y la gente que está con él salgan contra ti tú harás con él según se te ofrezca abimelec y toda la gente que estaba con él se levantaron de noche y pusieron una emboscada contra siquem con cuatro escuadrones gaal hijo de ebet salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad entonces abimelec y toda la gente que estaba con él salieron de la emboscada al ver gaal a la gente dijo a sebul he allí gente que desciende de las cumbres de las montañas y sebul le respondió tú ves la sombra de las montañas como si fueran hombres pero gaal volvió a hablar diciendo he allí gente que desciende por tabur jaaretz y un escuadrón que viene por el camino de la encina de los adivinos entonces sebul le respondió dónde está pues aquel hablar tuyo cuando decías quién es abimelec para que le sirvamos no es esa la gente que tenías en poco sal pues ahora y lucha contra él gaal salió al frente de los señores de siquem y luchó contra abimelec pero abimelec lo persiguió y gaal huyó de delante de él y muchos cayeron muertos hasta la entrada de la puerta entonces abimelec se quedó en aruma y sebul echó fuera a gaal y a sus hermanos para que no habitaran en siquem abimelec destruye siquem aconteció que el día siguiente el pueblo salió al campo le informaron a abimelec él tomó a la gente la repartió en tres escuadrones y puso emboscadas en el campo cuando vio que la gente salía de la ciudad se levantó contra ellos y los atacó abimelec y el escuadrón que iba con él acometieron con ímpetu y tomaron posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad los otros dos escuadrones acometieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron abimelec combatió contra la ciudad todo aquel día tomó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella también demolió la ciudad y la sembró de sal cuando oyeron esto todos los señores que estaban en la torre de siquem entraron en la fortaleza del templo del dios berit e informaron abimelec que todos los señores de la torre de siquem estaban reunidos entonces subió abimelec al monte salmón él con toda la gente que estaba con él abimelec tomó en su mano un hacha y cortó una rama de los árboles la levantó la puso sobre su hombro y dijo a la gente que estaba con él lo que me has visto hacer háganlo rápidamente ustedes de la misma manera así que toda la gente cortó también cada uno su rama y siguieron a abimelec las pusieron junto a la fortaleza y con ellas prendieron fuego a la fortaleza de modo que también murieron todos los que estaban en la torre de siquem como unos mil hombres y mujeres el final de abimelec después abimelec fue a tebes luego acampó contra tebes y la tomó en medio de aquella ciudad había una torre fortificada en la cual se refugiaron todos los hombres y las mujeres con todos los señores de la ciudad cerraron tras sí las puertas y subieron a la azotea de la torre abimelec fue a la torre la atacó y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de abimelec y le destrozó el cráneo entonces él llamó apresuradamente al joven su escudero y le dijo saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató su escudero lo atravesó y él murió y cuando los hombres de israel vieron que abimelec había muerto se fue cada uno a su lugar así dios devolvió a abimelec el mal que él había hecho contra su padre cuando mató a sus 70 hermanos dios hizo que toda la maldad de los hombres de siquem volviera sobre sus cabezas y cayó sobre ellos la maldición de jotam hijo de jerobal fe y obras capítulo 5 fe y obras signs of the times 17 de septiembre de 1885 disertación matinal pronunciada en basilea suiza el 17 de septiembre de 1885 publicada en signs of the times el 16 de junio de 1890 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan hebreos 11 6 hay muchos en el mundo cristiano que sostienen que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe las obras nada son lo único esencial es la fe pero la palabra de dios nos dice que la fe sola sin obras es muerta muchos rehúsan obedecer los mandamientos de dios más hacen mucho hincapié en la fe en pero la fe debe tener un fundamento ah 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 Gracias por ver el video